El alcalde Demeterio Carrillo participó la mañana de este sábado en una jornada de capacitación de la Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares, ANECAP Osorno. La actividad se llevó a efecto en el marco de las celebraciones de los 61 años de existencia de esa entidad, como lo explicó la presidenta de ANECAP, Carmen Gloria Mena. Bueno, nosotros estamos cumpliendo 61 años de existencia y hoy nos encontramos aquí trabajando con el ISL, con unas capacitaciones que ellos nos ofrecen y bueno, esperar que todo nos salga bien. La verdad es que las capacitaciones nosotros las pedimos, que estamos trabajando con la inspección del trabajo, también nos traen una quinesióloga, ¿no es cierto?, y con un psicólogo. Esas son nuestras tres áreas de hoy que vamos a practicar. Por su parte, el director regional del Instituto de Seguridad Laboral ISL, Néstor Villarruel, precisó que esta capacitación se hace anualmente y como administradores del seguro de accidentes en el trabajo, cuyos temas son concordados con las socias de ANECAP en este caso. Esta es una actividad que se realiza todos los años, que el Instituto administra el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y las trabajadoras de casa particular cotizan el seguro con nosotros y se proyectan o se planifican distintas actividades de capacitación preventivas. Como el Instituto pertenece al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le solicitó apoyo a la inspección del trabajo para hacer capacitaciones ligadas a lo que es el tema contractual, básicamente. En eso nos vamos a enfocar hoy. También, en una segunda jornada, o posterior a la capacitación de la inspección del trabajo, vamos a abordar temas musculosqueléticos con una actividad práctica. Y para cerrar la jornada va a participar la Seremia de la Mujer, hablando de temas de equidad de género. El alcalde, Emeterio Carrillo, en tanto, se mostró contento con acompañar a ANECAP, entidad que está cumpliendo 61 años y continúa capacitando a sus integrantes. He venido con mucho gusto a acompañar en este inicio esta jornada de capacitación para ANECAP, ya dentro de lo que es su programa de aniversario. Felicitar al Instituto Laboral de Seguridad del Trabajo y también a la inspección del trabajo que están acá con ellas entregándoles herramientas para la labor que ellos desempeñan día a día como trabajadoras de casas particulares. La verdad es que es una linda jornada, me ha agradado mucho que ellas estén permanentemente recibiendo capacitación, herramientas que les permite, obviamente, enfrentar de mejor manera la vida. Así que hemos saludado a nombre del municipio, de la comunidad solnina, felicitarla por estos 61 años de existencia como organización, el crecimiento que han tenido, la capacidad que han tenido de trabajar unidas, organizadas y también fortaleciéndoles el trabajo como organización con el aporte y el apoyo que siempre como municipio hemos entregado. Así que solamente reiterarles nuestro agradecimiento, nuestro saludo y felicitarlas por todo lo que han logrado en estos años. Durante su intervención en la actividad, el alcalde Emeterio Carrillo valoró y reconoció la importante labor que llevan adelante las integrantes de ANECAP y la asintó a seguir capacitándose, reafirmando de paso el compromiso adquirido al inicio de su gestión para apoyar el desarrollo de las organizaciones sociales de la comuna de Osorno.